8 cosas raras, extrañas, increíbles y perturbadoras de Corea del Norte Antes de comenzar, si quieres ganarte un iPhone 7, solo suscríbete a este canal y a mi canal de terror llamado Archivos Miedo. El 31 de marzo sortearemos el iPhone 7, a nivel mundial y entre todos los suscriptores, y anunciaremos al ganador en nuestras redes sociales de Tu Cosmópolis. Síguenos para que te enteres del resultado. Bueno, si están listos, comencemos. Corea del Norte se encuentra en Asia. Forma parte de la península de Corea, en la cual se encuentra también Corea del Sur. Además, su territorio está al lado de China y Rusia. Corea del Norte es un país muy misterioso, ya que el gobierno no permite que salga o entre información de él. Aún así, se conocen estos ocho datos. 1. En Corea del Norte, el militar es primero, ya que uno de cada tres habitantes, incluidos mujeres, niños y ancianos, tienen que ver con el ejército y están listos para la guerra. 2. Su ejército es enorme. Corea del Norte tiene 1.21 millones de soldados, por eso es el cuarto ejército más grande del mundo, después de China, Estados Unidos y la India. 3. Corea del Norte puede empezar la Tercera Guerra Mundial. Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra desde 1950, y aunque a veces la situación se calma, en los últimos años todo se ha vuelto más tenso. Además, el año pasado, Corea del Norte probó una arma nuclear, la cual puso en alerta a todo el mundo. Es por eso que si Corea del Norte empieza una guerra. Lo más probable, dicen los expertos, que ésta sea solo el inicio de la Tercera Guerra Mundial. 4. Los norcoreanos tienen prohibido creer en Dios. En Corea del Norte, según la ley, el Estado es laico y ateo, es decir, que no pertenece a ninguna religión y que no creen en Dios. Aún así, supuestamente, la ley dice que los ciudadanos norcoreanos tienen derecho a tener una religión. Pero en la práctica, los creyentes de Dios son perseguidos, encarcelados y hasta asesinados. Sobre todo el gobierno está en contra de los cristianos, ya que ellos, según las autoridades, son opositores al régimen. Es por eso que sin Corea del Norte tienes una Biblia, promueves la religión, posees artículos religiosos, rezas, cantas himnos a Dios o tienes contacto con las personas religiosas, puedes ser llevado a la cárcel, juzgado y asesinado. 5. ¿Tienen un ejército sexual? JPEUN significa placer o felicidad. Por eso la JPEUNHO es un ejército de mujeres encargadas del placer sexual de los integrantes del gobierno de Corea del Norte. Se cree que este ejército está conformado por 2.000 chicas, que son reclutadas desde los 13 años. Las chicas que forman parte de este grupo son seleccionadas cuando apenas son unas niñas, bajo los criterios del gobierno, y atraviesan un duro proceso de selección y formación, en el que incluso llegan a ser enviadas al extranjeo para perfeccionar su aprendizaje. Por supuesto, uno de los requisitos indispensables que deben de cumplir las niñas es ser vírgenes. La vida laboral de la JPEUNHO es bastante corta, aunque durante ese tiempo tienen prohibido cualquier tipo de contacto con sus familias. Cuando alcanzan entre los 22 y los 25 años de edad, se jubilan, ya que el gobierno tiene reservado para ellas un plan mejor, y este es que se les ofrece casarse con los hombres más poderosos del país y del ejército. Se aceptan, su pasado como soldados sexuales se entierran y es mantenido en secreto. 6. Corea del Norte tiene un presidente muerto desde 1994. Kim Il-sung fue presidente de Corea del Norte desde 1972 hasta 1994. Cuando él murió, su hijo Kim Jong-il tomó el poder y creó un nuevo cargo que él tomó, llamado el líder supremo, y a su padre muerto lo convirtió por ley en presidente vitalicio de Corea del Norte. A su vez, al morir Kim Jong-il, su hijo Kim Jong-un tomó el poder y convirtió a su padre por ley en líder eterno de la República de Corea. 7. Tú no puedes ir a Corea del Norte. Los extranjeros tienen prohibido visitar a Corea del Norte, y solo se puede entrar al país con un permiso especial. Los pocos extranjeros que han visitado el país han contado que desde que llegan a él, tienen un guía de turista que parece más un policía, el cual no se separa nunca de ellos. Además, este guía de turistas les dice cuándo se tienen que ir a dormir y cuándo se tienen que despertar. Además, les dicen a dónde pueden ir. Por si esto fuera poco, los extranjeros tienen prohibido hablar con ciudadanos norcoreanos en la calle. Además, tienen prohibido tomar fotos o videos. 8. Corea del Norte tiene un sistema de castas. Supuestamente, las autoridades norcoreanas han dividido a la población del país en un sistema de castas. Esto según su lealtad al régimen. Las castas son tres, los leales, los cuales sus abuelos, padres y hasta ellos mismos siempre han apoyado al régimen. Los miembros de este grupo tienen derecho a residir en la capital, Pyongyang. Además de preferencias en el acceso a viviendas, alimentos, tratamientos médicos y hasta empleos. También están los vacilantes. A este grupo pertenecen los familiares de artesanos, pequeños comerciantes e intelectuales y están empleados como técnicos de baja formación y viven estrechamente vigilados. Y en último lugar, los hostiles. Esta casta incluye a todos los descendientes y familiares de los opositores al régimen. Además, también forman parte de esta casta los familiares de personas huidas a Corea del Sur. A este grupo se les somete a los trabajos más peligrosos y duros. Además, se les manda a las regiones más remotas. Reciben escasas raciones de alimentos. Sufren discriminación a la hora de entrar en la escuela o de casarse. Y están sometidos a continua vigilancia. Obvio familia, de Corea del Norte hay muchísimos más secretos y misterios, los cuales te compartiremos en próximos videos. Aún así te preguntamos, ya que conoces esta información. ¿Tú qué opinas de Corea del Norte? Antes de irnos, si quieres ganarte un iPhone 7, solo suscríbete a este canal, Tu Cosmópolis, y a nuestro canal de terror llamado Archivos Miedo. El 31 de marzo sortearemos el iPhone 7 a nivel mundial y entre todos los suscriptores. Síguenos en las redes sociales de Tu Cosmópolis para que te enteres del resultado. Por el momento es todo, familia. Saludos reveladores y muchas bendiciones. Hola familia, dedicamos este video a Moiluder, Ashley Avila, Universo Tops, Malumi Bernal, Marcel Raylin, Videos Borrachos Yete, King King Tiam, Axnel 12, Patrick Briceño y en especial Alejandro Aguirre Juárez. Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado 10 datos que no conocías hace 5 minutos, ya que sin ustedes, Tu Cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, se acaba el mundo.